Pistola 44 Pistola 44 Que muchos te respetaron Oficiales del gobierno Orgullosos te portaron Fuiste la primer pistola Que usaron hombre y valiente Aunque tú eras de prepare Tú mataste mucha gente Pistola 44 Marcable los tres caballos Mataste muchos cobardes También a muy buenos gallos Pistola 44 La que usaba Pancho Villa En todos y todos sus combates Muchas balas repartía Que pistola tan segura Nunca fallaste ni un tiro A todos y todos los matabas Nadie se quedaba herido Que bonita una pistola Al cinto de un mexicano Una botella de vino Y su sombrero en la mano A todos y todos los matabas